La circunvalación ya comenzó, estará inaugurada a finales del próximo año, del 19. Y en lo que tiene que ver con el hospital, también inicia ya a más tardar el 15 de octubre. Va a ser un hospital regional modelo, de primera. Y el nuevo 1-1 también inicia el próximo año. Es decir, que tendremos tres cosas importantes para San Francisco de Macorís. La controversia ha causado en las declaraciones del presidente del PNR, Leonardo Hernández, que en verdad dice que el presidente de Darío Medina podría acusar en rojo de reelegirse. Ah, eso es decir, es decir. ¿Hay conflictos internos en el PNR debido a estos aires de lesiones? No, no, nosotros lo que estamos es trabajando. Trabajando mañana, tarde y noche, los 24 días, las 24 horas, los 7 días de la semana. Como dicen 24-7. Y en eso no nos va a desviar nadie. Nosotros, como viste en el discurso, como dijo el ministro de Industria y Comercio, es trabajando que estamos. Trabajando por mejorar la vida del país y de su gente. Trabajo es que hay, mucho trabajo.